Hola, buenas. Estamos en otra partida de golfe, con el apolote, el apillo. Como no, así es. Aquí andamos. Y no queremos otro empate. No, no, no. No queremos otra partida en donde salgan todos los ganadores. No, no, no. Aquí te voy a ganar de una. Anda afuera. Yo creo que... Si me estoy viendo, dale. Se acabo ganando, ¿verdad? ¡No! De todos modos, creo que vamos igual. Creo que tú hiciste tres y... Sí, hice tres. Bueno, al menos vamos de diferencia de uno al principio. Está bien. A ver, aquí tenemos que hacer la trigonometría. Si me das chance, por favor. Está bonito, la trigonometría, ¿verdad? Tenía buen ángulo, Pero no la hiciste. La suerte de Maru. La trigonometría. ¿Qué trigonometría? Nada. ¿Ya está? ¿A dónde tenemos? Ya había donde tenemos que ir. Aunque si le atinara, estaría mucho feo. No, dice que sí llego. Es que se me fue yo por donde se el pello de la... No, pues con razón. Yo creo que me pasó. A ver, esto marca... Ay, no lo puedo creer. A ver, yo ahora estoy para donde es. Ah, ok, ya vi. Ya vi, ya vi, ya vi. ¿Qué sacó, hijo? Me fui a nadar un ratito, eh. Que está haciendo calor. Está bien chido el nadadero. Es mi lago. Es que... Soy acuático, ¿cómo no? ¿Te está riendo? Sí, me estoy riendo. No, no. Es la primera vez que juego con los cañones. Pega mi jugo. Güey, pero por... ¿Qué pongo con la trayectoria a esta? ¿Qué? No, madre. Pero güey, está mal pelado, güey. Fija tanto dentro de la suya y ya está. Sí, estoy viendo, pero... ¿Se supone que estoy yendo bien? Nah, qué lástima, pero adiós. Holy. Holy shit. Holy. Holy. Ya, pero me vas ganando. No digas nada. Como saben. Ah, pues porque es obvio. Bien. Ahora... ¿Para dónde es? ¿Es lento o...? A ver. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. A menos que lo hackee, a ver. Claro. Estoy en el hoyo, siete. Bien. ¿Dónde estás? ¿Ya lo anotaste? No, me lo anotaste. ¿Dónde estás? Ah, vale. Ya te vi. Mucha arena, eh. Parece Twitter. Parece Twitter. Ya, Dios. Te va a dar mi puta, no, cabrón. Ya tocaba. Y el pedo, güey. Es que cuando me funden, me voy a sentir realizado como... Lo decir. Ya toca, ya. Así debe de ser. ¿Y ahora? Nada impresionante, eh. Al fin, güey. Después de estilo. De once. Y ya así lo logré. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay. Y ya así lo logré. Era... Puta madre. ¿A dónde te llegas? Vete a la verga, güey. Vete a la verga, güey. Yo lo tenía, güey. So madre, güey. Te pedo a la verga, yo lo tenía. Ok. No veo. Ya vi. Se supone que me tengo que ir por aquí. Sí. Ahora me voy por aquí. Vale. O sea, aquí arribita. A ver. ¡Bah! Otra vez. No, no, no. Un poquito más de fuerza le hacía. Es. Aquí. Bien. Jeje. Yo diría que necesitas un disparo para colocarte bien. Bueno. No sé si está. Bueno. ¿Dónde? Bueno. Todo por querer hacerla. Para la verga. Está pasando lo mismo que en el anterior. Creo que no va a ser bien. Está bien. ¿Te tienes carterito? Cálmese. ¡Ah! Carterito, güey. Mira allá, ¿viste? No, no llegué. Ya, ya está. ¿Pero es el último disparo? Bueno, por lo menos no me subía a 14. Está bien. Verga, está difícil. Yo digo que nada. Bueno, tal vez sí un poco. El primero es para colocarse. ¡Halo! Otra vez. Me estoy. Ya. Y viene también este güey. ¿Cuántos llevas? Otro. Ok. Por uno no más. Por uno no más. ¿Y los vale? Pues sí, te vale. ¿Tienes el valor o te vale? ¿Tienes el valor o te vale? ¿Tienes el valor o te vale? Me vale. Yo siempre decía, me vale. Sí, todo el mundo verde. Todo el mundo, pura madre, güey. ¡Hala, madre! ¿Para dónde te fuiste? Me mameo, güey. Y ahora para... Voy a intentarlo y me mameo. ¿Tienes el valor o te vale? Bien. No me dejó ángulo. No me dejó. Es que había un buen... Iba a quedar en un buen ángulo, pero... Me movió. No me la puedo creer. Me robaron. Me robaron un disparo. ¿Cuál? ¿Qué hice? ¿Ocho? ¿Esto cómo es? Ah, ok. Ya vi. Pero... Vale. ¡Ihh! ¡Qué suerte! ¡Esta... ¡Cállese! ¡Cállese que va ganando! ¡Eso último! ¡Azú no verás esta identificación! No, yo no lo veo eso. Yo no soy tramposo. Yo me dejo impresionar. Sí. ¿Mira? Muy bien. Bueno, por lo menos recuperé aquí. Hasta allá. Hago con las... Canoas. ¿Por qué te pegan? ¡Quítate! Sigue matando. Diz que te llego. ¡Ay! Sigue ahí. Entre el barquito pirata. ¡Ay! No lo puedo creer. Todo por chocar con él. Si... Si... No chocaba con él. No llegaba. No llegaba. No, hijo. Así es la vida. No. Ok. Mira, 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 mira. Bueno. Quizá no mires. Hmm. Oh. Oh. ¿Qué hizo el juego? Me sacó. Me sacó el cañón. No. Uf. Ya está. Otra vez. Ya. Bueno. Eso me pasó. Eso me pasaba. A ver. Eso justo me pasaba. Ya. Ya cayó. No puede ser. No puede ser. ¿Cuántos llevas? Por favor. Se me dieron la rueda. Ah, bueno. Está bien. Está bien. Muy bien. A ver. ¿Qué van? ¿Para dónde? Ahí. Ay, que sí llega el rueda. 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 Sí, claro. Míralo. Míralo. A ver. Muy bien. Como que está haciendo mucho calor, ¿no? Sí, no. Está calado. Joder, mierda. ¿Qué? Pero dale suavecito. Suavemente. A ver. No puede ser. Mira ahí. Justo así me salió a mí. Ajá, justo así. Imagínate que te caes. ¿Qué pasó? Joder, mierda. ¿Qué? Hay una gran piedra ahí. La verdad hay una piedra. Pero tú sabes el que da. ¿Sabes el que da? Güey, imagínate que acaban. Sí, llegan. No puedo creerlo. Eramos arriba. Verga, verga, otro. ¿Eh? ¿Eh? Ya. Está bien. Agüita. Como que hoy día tiene mucho calor, ¿no? Esto tiene mucho calor. Bien. Siete. Siete también. Ah, ya voy. No, ya la perdí. La madre. Míralo, como la hace. Y yo me voy, claro. ¿Para dónde? No sé. Ah, ok, ok, ok. Ya vi. 3x vuelo. Ya está. No, no, es como llegaste. ¿Cómo llegaste? Con pura habilidad. ¿Sí? Ya, tú, Jadio. ¿Qué? Qué juego. No, ya me han perdido. ¿Te da ver cómo llegaste? Con pura habilidad. No, es como digo, hay que pesar más, ¿eh? Ya después voy a ver, dice. Ya después voy a ver, bichilla con tramposa. ¿Cuál trampa? Estoy usando las cosas que me da el juego. No dejas de caer, ¿eh? ¿Estás rodando? Sí, yo te vi. ¿Vas a ver cómo sigues? Yo digo que se te va a acabar el tiempo. No, para antes de nada. ¿Por qué no puede estar? Es que esa pendiente tiene una ligera pendiente. Ahora... ¡Ay, ya sé de tú! ¿Pero te fuiste? ¡Oh! No, impresionante. Esa suerte. Pero puedes hacer algo como esto. Esa suerte. Y yo voy a necesitar un tiro más porque sí. No lo puedo creer, ¿esa suerte? A ver... Tenemos que ir a... Ok... Yo creo que... Me faltó. ¿Caíste? No. ¿No, verdad? No. Se ve muy abajo eso. Sí, no caí. Ah, hay un cañón ahí. Pero dale más fuerte. Bueno, quizá no tanto. Ya me puse a nadar. Soy acuático, pero ahorita mismo no. No quiero ser acuático. Ok. Ah, ya vi. ¿Ya llegaste? ¿Cómo? Nah, a mí me pareció escuchar el sonido. De que llegaste. Se quedó muy a la melanta. ¿Para dónde me...? No sé qué fue lo que hice. Pero lo hice. Y caí también. Y en ocho. Bueno, quizá en nueve. Ya me perdí todo. Ay... Casi, ¿eh? ¿Ya es la final? ¿Era el final? Ya, hubiera el final. ¡Ah, por diez! ¡Qué gran diferencia! ¡Rapidísimo! Muy bien, muy bien, muy bien. Es un rey cool, ¿no? Sí.